Este paseo es una belleza, eso hay que hacerlo. Bueno, nos preguntamos muchos qué ha pasado con el BRONS después de cinco meses de la intervención en este sector en la localidad de Los Mártires. Pues continúa la atención integral y los programas de recuperación de habitantes en centros de integración social. Esto lo decimos de un balance que presentó la Secretaría Distrital de Integración Social. Ese balance dice que la asistencia por parte de los habitantes de la calle a los hogares de paso y a los centros de atención transitorio alcanzó una cifra importante, es el 85%. Así que este año más de 11.000 habitantes de la calle aceptaron, y esto es importante, de manera voluntaria, iniciar todo un proceso de recuperación personal. Que empieza por dejar de habitar la calle, sigue con el finalizar el consumo de alucinógenos y el desarrollo, sobre todo, de actividades de inclusión social y laboral. La recuperación de los lazos familiares también es muy importante y en eso también están trabajando en la Secretaría de Integración Social. Tras las intervenciones realizadas en estos sectores, recuerden ustedes, en el BRONS, en Cinco Huecos, en San Bernardo, la Estanzuela y la Carrera 30, hay una cifra de 2.835 habitantes de la calle que se trasladaron de manera voluntaria a estos hogares de paso. Esto es lo que queda, lo que estamos viendo en las imágenes, los restos de ese infierno que se llamó el BRONS.